Esta oportunidad creo que ya en vista al torneo que se nos avecina y al campamento importante que vamos a tener previo a la competencia, creo que a tomar la mejor manera, a trabajar y a coger mucha experiencia. ¿Cuál es su impresión de los rivales, Steven? Sabemos lo que nos vamos a encontrar, creo que son rivales muy importantes, nos van a servir para tener mucha experiencia previo a los partidos que se nos vienen acá en El Salvador. Esperamos poder hacer buenos juegos, que nos sirvan de bastante preparación. Lo importante fue que se pudo conseguir, se pudo concretar esto de este campamento en México. Sí, estábamos como que no se sabía si se iba a poder ir, creo que nos sirve a nosotros, nos sirve al país, nos sirve a la selección y al proceso, creo que lo vamos a tomar de la mejor manera y a trabajar. Hay algo muy importante, Steven, y es que se genera un comentario muy generalizado, El Salvador no tiene delanteros, pero usted ha demostrado que tenemos recursos y muy joven. Sí, creo que es lo que se viene hablando durante estos últimos años, creo que nosotros como jóvenes vamos a seguir trabajando, creo que hay buenos delanteros en el país, vamos a trabajar para poder conseguir ser un buen delantero, un 9 exacto, que es lo que mucha gente pide para la selección y esperamos poder conseguirlo. Hay 7 jugadores de Primera División que son los que van a cargar en ellos la responsabilidad, esa experiencia en esta selección joven, más los que se incorporan fuera del país. Sí, es importante para nosotros, los jugadores que tienen experiencia y que han jugado en Primera División. Tenemos varios de reserva y varios de Segunda División, creo que nos conocemos bastante bien de procesos anteriores y recibir de la mejor manera a los que vienen los legionarios, creo que todo va a estar de la mejor manera y vamos a intentar hacer una buena selección. ¿Cómo está la integración? Pese a que algunos de ellos tienen un corto tiempo de estar compartiendo, pero ¿cómo viene la integración de los forámenes? Pues bastante bien, bastante bien, creo que más que todo con acá los que hemos estado en la liga, creo que nos hemos enfrentado durante Sub-17, reserva y en Primera División, creo que también sabemos que los legionarios vienen a aportar, los recibimos de la mejor manera y a trabajar para lo que se viene. ¿Qué puede esperar o qué le ofrecen a esa afición estos Juegos Centroamericanos del Caribe de la selección? Pues la vara quedó muy alta desde el 2002. Pues esperamos contar con su apoyo, sabemos lo que pasó en el 2002, esperamos poder trabajar y nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros y esperámonos en Dios que podamos conseguir muchas grandes cosas. Es importante saber qué hacen los demás en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, vienen representaciones de muy buen récord dentro de su trabajo. Sí, sabemos la potencia que se nos avecina a este torneo, creo que lo vamos a analizar lo más posible, creo que es muy importante el campamento que vamos a tener la siguiente semana, lo vamos a tomar de la mejor manera para trabajar y poder tener una buena preparación para ir al torneo. Venezuela parece que ya no llega, pero sí, México. Sí, sabemos que nos vamos a enfrentar a México, un rival fuerte, nosotros como salvadoreños siempre tenemos la rivalidad con ellos, confiando en Dios y en el trabajo de mis compañeros y de los profesores, para poder conseguir unos buenos resultados. Gracias. Gracias.